¡Señor Miguel Bote Mesa! Ahora sí, ¿cómo se baila? ¡Qué bonito! Para que vea que la señora también manda en casa. Para que vea que también haya manda en casa. Leí todo dar la vuelta primerito a mí de él. A ver, vamos con otra. Aquí, aquí, ¿eh? ¿Cómo se baila? Si usted es de Cuenca, enseñe cómo se baila. A usted si es de Cuenca. ¿Eh, querido? ¿De dónde? ¿De qué parte de Cuenca? La gente del Valle. ¿Cómo se va del Valle? Eso. Ajá. El señor por no quedarse así, comienza bailando para que vea. ¡Espirla, el señor, espirla! Acá, de nuevo vamos con esa parejita. Miren. Hasta aquí, ¿no se ha amado? Pero esa damita ya la ha dejado al marido solito. ¿Dónde está el marido? Y hasta que va al sentado, dice. Eso, sí, la va dando. Vamos con esa parejita. Miren. ¿Cómo se baila? Aquí se miente que eres ciudadano. Eso. Vamos por acá. Véngase, véngase. Estamos escogiendo parejas para ponerles famosos y ponerles en el canal sin TV. No sea malito. Solo los que bailan bonito, digo. Eso. ¡Eh, eh, eh, eh! Y nos vamos donde el abuelito. Miren cómo va el abuelito. Señor Vicente. ¿Cómo se baila? Ahora le da la vueltita, verá. Ahora le da la vueltita porque si le da la vuelta a usted primero, corre peligro. ¡Que viva la cumpeañera! ¡Que viva la cumpeañera! ¡Que viva la cumpeañera! ¡Que viva la cumpeañera! Estamos llegando a la parte final. En la cual queremos agradecerles. Si usted sigue bailando bonito, no nos vamos. Si es que baila feíto, nos vamos. Vamos a ver, señoras y señores. Ahora sí. Pero no va a ir bailando. Así como mi pana, Charly. El que trabajaba en Radio Rumba, vacilón. Ahora ya le ha dejado solamente vacilón. De Rumba no tiene nada, dice, de serio. ¡Así! ¡Vamos, mi estimado, Charly! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡A la vez, dame la vueltita! ¡A la vez, dame la vueltita! ¡Señor Angelita Lojano! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Diosito me lo bendiga! ¡Gracias por haber confiado en esta gente! ¡En estos unidos servidores! ¡Dónde están esas palmas! ¡Pero vayame con esas palmitas arriba, mi gente! ¡Esas palmas arriba! ¡Ecuatoriano que sabe bailar y disfrutar! ¡Baila con esas palmitas arriba, por favor! ¡A la vez, dame la vueltita! ¡Eso! ¡Vamos a pateando también! ¡Uno, dos! ¡Esa, querido! ¡Y de la misma manera, pañera, le ganamos un diva para la cuqueñera! ¡Que viva la cuqueñera! ¡Que viva! ¡Que viva los dueños de casa! ¡Que viva! ¡Que viva los cuadrinos! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Y ahora sí que me he bailado, entonces! ¡Eso! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y por acá me están saliendo los toreros! ¡Por acá me están saliendo los toreros! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Por acá vamos a torear esta noche! ¡Eso está rayadito! ¡Se está rayadito! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Eso está!